Mi amor, ¿qué dirá mi mamá? Por no caminar bien, se me cae una cosa. A ver, señora, vámonos bajando con ganas, por favor. ¡Mamita! Hola, mi amor. Bien, mamita, te traje eso que comas, espero que te va. Gracias, mi amor. A ver, señora, ¿va a trabajar o no? Si no, para conseguir a otra persona que sí tenga ganas de trabajar. Está bien, niño. Por favor, niña, desapareciste de mi vista. Pero mueva, mueva, mueva esos bloques ahorita mismo. A ver, señora, por favor. Rápido, rápido, rápido. 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 Tienes que trabajar rápido para que avance la obra. A ver, toma, si puedo, tranquilo, si que utilidad, si no, no vamos a hacer ese baldecito pequeño, pero no te no, chef, si puedo. Si ve, si puedo, chef, haz por el siguiente. Mueve, 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 que la obra tengo que entregarle la otra semana. Tranquilo. Al paso que vamos, nos vamos a tardar un mes. Mueve, mueve. Ay, Dios, ya lo sé, Sebastián, ¿dónde se fue a conseguir esta señora? Ya, porro, ponga eso, ahí te voy a traer la lenda de ella. Sebastián, qué bueno que llegues. Dime. ¿Dónde la conseguiste a esa señora? En el parque, tú sabes, como siempre salimos a buscar gente ahí en el parque y quiso trabajar porque le dio una oportunidad ahí. ¿Sabes qué, Sebastián? Yo te voy a descontar de ti porque me he estado rompiendo muchas cosas aquí. ¿En serio? Además, trabaja sin ganas. Yo quiero a alguien que trabaje con ganas, Sebastián, tú sabes cómo soy yo. Sí, te entiendo, pero, o sea, hay que ver una manera para... Debería de personal mejor. A ver si consigo otra, en serio, no... Si la vida mía abajo no se esfuerza por hacer su trabajo. Vamos, Sebastián, presiónale, presiónale para que trabaje porque si no yo te descuento a ti. Sí, sí. Vamos, Sebastián. Ve por allá. Mira, creo que por allá se hace, se sentó, ¿no parece? A ver, señora, venga acá. Sigue trabajando. ¿Tienes trabajadores? Mamita. Buenas tardes, señor Disculpa, ¿tú? ¿Dónde está mi mamá? Mira, niña, tu mamá está trabajando. Ahorita no son horas de visita para que estés tú aquí preguntando por tu madre. A ver, vamos, nada que nada aquí. A ver, Sebastián, a ver. Tranquilo, jefe, ella es mi hija. Sé que es su hija, señora, pero ahorita está trabajando usted, no puede estar aquí con su hija. Ya se va. ¿Verdad, hijita? Ya, pero muere, se va a ir a trabajar, viene acá. Más de toda la casa. Creo que por su culpa me llamaron la atención, mi señor. ¿Qué está pasando acá? Para esta señora que sí trae sus visitas aquí. Señora, venga un momento, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué es eso? ¿Saben? Justo en este momento me acabo de dar cuenta de la clase de personas que tengo trabajando para mí. La verdad, estoy muy decepcionado. En primer lugar, quiero señores que me disculpen por la verdad. Por haberle tratado tan mal. Sebastián, yo nunca pensé que fueras así. Los otros trabajadores también se quejaron por lo mismo. ¿Hasta cuándo, Sebastián? ¿Sabes qué? En este momento quedas despedido. Afuera, no te quiero ver. No te voy a pagar ni siquiera la mensualidad. Fuera, fuera, Sebastián. Fuera de mi vista. Pero, ingeniero, nosotros somos hombres. Podemos trabajar más. Pero ella no se merece ese trato. Además, ha demostrado ser un excelente trabajador. Y yo quiero que se quede trabajando para mí para siempre. Así que, Sebastián, fuera tú. ¿Qué has despedido? A ver, señor. Espero que me sepa disculpar. Yo creo que no fue bueno tratarla así de esa manera. La verdad, quería, como le dije, quería ver qué clase de personas tengo trabajando para mí. Espero que usted se quede trabajando para mí para siempre. Está bien, ingeniero. Gracias, ingeniero, por dar esa oportunidad. Muchas gracias. Es más, me gustaría invitarle algo de comer, no sé, un refresco. ¿Qué le dice? Acepto. Vamos, pues. Sigue, por favor. Adelante.